A consideración del analista político Carlos Noguera, el encuentro que sostuvo la coalición nacional con el PLC es una muestra de que no están siendo excluyentes y que es un paso más para alcanzar la unidad. Congruente con ese llamado que hicieron, está en ese proceso de entrevistarse con las diferentes organizaciones, tanto políticas o como sindicales, gremiales, etc., con el objeto de ir integrando y formando esa gran coalición. Me parece a mí que es correcto que exista esa buena voluntad de no ser excluyente, sino incluyente. En todo caso, los que se invitan y no quieren participar, sean ellos los que se autoexcluyen, para que después no se diga que a este no se ha tomado en cuenta o que se están sacando personas o partidos o organizaciones. Yo creo que es una buena disposición y espero que rinda su fruto en la medida de que se estén dando las diferentes conversaciones con la... creo que esta primera etapa ya con partidos políticos, pero también he sabido que ya personalidades se están integrando a la Alianza Cívica u otros alumnados. Noguera refiere que esta es una oportunidad para que los partidos tradicionales se reivindiquen, dando muestras de voluntad para encontrar una salida a la crisis. Yo creo que los partidos políticos, como en el caso del PLC, tienen una gran responsabilidad ante la historia de reivindicarse de los errores cometidos en el pasado y darle a la ciudadanía de Nicaragua pues un mensaje de que están ellos dispuestos a formar parte de esa coalición, a no prestarse a los juegos del orteguismo y que van a, como decimos en términos nicaragüenses, pues que van a jugar limpio en la formación de esta gran coalición. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.